Paloma ayí me, me llevo, me llevo, me llevo pa' razones Embromate que lante, lante, lante que lante que chora Embromate que haciéndole toda mi paloma Me voy a tú en banachora Embromate, embromate, embromate s'crombate Embromate, embromate ahora Si voy a poner pa' razones, me voy a meter tarqi En broma de ahora, hoy el milagro nunca se aquí en este bando, y broma que no se va En broma de ahora 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 En broma de ahora